¿Qué tal? ¿El Axel sacó algo interesante? ¿Cómo que flaca? ¿Sacó algo interesante, este... Axel? ¿Ya rompiste el control de rabia alguna vez? No, nunca. Nunca he hecho esa mamada, güey. Jamás. Nunca he roto nada. Nunca he golpeado ningún mueble. Nada, nada, nada. ¡Porque es lo que un hombre hace! Puro veneno me sale, güey. ¡Puro veneno, güey! No me sale nada. Restablece la caja tres veces y luego dale. Así me salió David. Nada, pero ya saqué dos tiros, güey. No, no coche nada, verga. Puro veneno. ¡Nada! ¡Nada, güey! Nada, ni siquiera un destacado, güey. Ni siquiera un puto destacado. ¿Qué es un portero, no? ¿O qué es? Jordi Alba, güey. Jordi Alba destacado. De cuatro estrellas. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! El Kodi anda haciendo golpe de estado, no, güey. No me digas. A ver, aquí hay lucecitas y fuegos artificiales. Por lo menos que me salga un destacado, güey. Mira, con eso me doy por bien servido. Se me sale un destacado. ¡Nada! Pinche, pinche cochinero. Ese es un estafo. Si no estaba muy presente la última semana. Tengo novio nuevo. Ya sabes, estamos todos... ¡Ay, en serio, güey! Oye, qué chingón, güey. Bueno, por lo menos me salió un destacado. Tipo moti este, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Ya guarda, bro. No te va a salir nada. No pasa nada si no me sale nada. No pasa nada. Para Rume tengo preparado un... Tengo preparado mi... Mi refuerzo de monedas. Así que no pasa nada. American League. ¡Ay, este es el... El chiquitito, ¿no? Ah, no. Son una bola sinvergüenza. Rateros, hijos de su chingada madre. Última tirada. ¿De qué sirve? Recién el coajo. Cuando se te sale un memorable. Es que dicen que es el único truco de verdad. No, reiniciar la caja es que te vuelven a poner los 150 jugadores, güey. Te vuelvo a poner los 150 jugadores. Creo que va a salir algo, ¿eh? En la última tirada me va a salir algo, chicos. Ven, valió la pena. Valió la pena, chicos. Valió la pena. Valió la pena. Me salió el que quería. Me salió el que quería. Me salió el que quería. En la última tirada. Valió la pena. Valió la pena, chavos. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Oigan, chicos. Estamos teniendo suerte últimamente con las tiradas, güey. ¿Qué me está pasando? Creo que sí tengo marcaje. Aquí está. Sí, sí, sí tengo. Vamos a darle un marcaje. Y vamos a darle también un bloqueador. Donde vergasarlo quedó. Aquí está. ¿No se puede ejecutar la acción? ¿Por qué? Ah. Ay, san pendejo que soy. A ver, con el busteo le va a subir dos puntos. Así, ¿no? Así, la actitud le subiría a noventa. Ah, es que estoy viendo el salto, pendejo. Ahí está ya. Fuerza del tren inferior. Le repartimos. Así ya llegaría a ochenta y ochenta. Ochenta de aceleración y ochenta de velocidad. Le sobra un puntito que se lo damos en pase. ¿No? Bueno, quedamos que el entrenamiento para Kimmich es cero de disparo, uno en pase, cero de regate, cero de destreza, diez en fuerza del tren inferior, seis fuerza por alto, diecisiete de defensa. Ok. Uy, me salió un peso pesado, eh. Me parece horrible el doctor. Es infinito. Barrios es infinito. Hombre, hombre, Barrios es muy bueno, güey. Barrios es buenísimo. Bueno, chicos, me salió el top ciento cinco, eh. Así que no tengo ningún bot, eh. No tengo ningún bot puesto ni nada. Seguramente es la configuración. Uy, uy, uy. Oye, me hizo chetocentro. Me hizo chetocentro, eh. Uy. Me está jugando ultradefensivo el top cinco, el top ciento cinco, güey. Ah, ya se lo quitó. ¿En serio? Se pone ultradefensivo cuando le voy a atacar al rival. Increíble, eh. Ahí está otra vez ultradefensivo. Y me está mareando, eh. Me está mareando el rival con las barritas. 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 Haciéndome jaulas, el señor Espérame, ahora leo, chicos Este niño me está jauleando Parece que tenemos Rival tóxico No puede ser, güey No puede ser, no despejó Madre mía Madre mía Puta madre Corre, corre, no te me quedes atascado, cabrón No, rumeníguete Vamos Puta madre Ay, pinche auto-blog Gracias, José Muchas gracias, brother Tu plato favorito Tacos Los tacos, güey Tacos, tacos y más tacos Tacos de Al pastor De carnitas De bistec De barbacoa De guisado Los tacos, güey Los tacos son Son los reyes, güey De la cocina La coimita al Magic Pero bueno No puede ser Qué defensa de Maldini, güey Qué defensa de Maldini, brother Mediante de tres Y pasó el pase Bueno Uy, 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 uy Si pasaba eso ¿Con qué masa hacen los tacos? Hay una masa que se llama Pam Harina Pam Puedes ocupar esa O maseca Mira el Kimmich Mira el Kimmich Robando balón Me movió el portero Mido bien poquito, güey Mido unos 67, creo Soy muy bajito El peso como Soy mucho de subir y bajar Rondo entre los 58 Y 62 kilos A ver, Maldini Ya está cansadito Vamos a poner a Van Dyck Sí Qué lento el pase, güey Qué lento me dio el pase No mames No, no, no Me cagaste Vamos a hacerle una jaulita, ¿no? Porque él nos estaba jauleando En el primer tiempo Ahora que me acuerdo No creo que se moleste, ¿no? Yo creo que no se va a enojar Él me estuvo jauleando Yo creo que lo va a ver Lo va a ver legal ¿No? Órale, por jaulero Vas a ser directo en multiplataforma A lo mejor depende Si mi computadora aguanta Y haciéndome jaulas Ultradefensivo Top 45 máximo Y haciéndome jaula Y jugando en ultradefensivo Joaquén en Martin Yo también octo en la mayora Trabajo en el momento Y se haau Y